En este tercer bloque del Aguante Internacional también habrá lugar para campeones. Por ejemplo, Deportivo Quito de Ecuador. Por ejemplo, Colo-Colo, obviamente en el fútbol chileno. Y además vamos a estar viendo a quien fue tal vez la cenicienta de los campeones del fútbol sudamericano. Estamos hablando de Perú, donde la Universidad de San Martín de Porres, uno de los equipos con menos hinchas del fútbol peruano, se pudo dar el lujo de gritar campeón. Lo cierto es que esos poquitos hinchas, su mascota conocida como Muelita y algunos de sus jugadores, que claro, sienten pasión por los colores de su equipo, tienen un lugar reservado en este tercer y último bloque del Aguante Internacional. ¿Cuál más siente el muchacho ya con el título en el bolsillo? Toda la vida viniendo al estadio, loco. Tengo 19 años y desde el niño viniendo al estadio. El doble de tu edad que no han sido campeones. ¿Qué se siente? Ahora es un sentimiento tan profundo. Y vamos por la Libertadores porque la Liga no nos va a ser verga. Nosotros vamos mejor. ¿Y qué campeón de América? La Academia se vive aquí ahora. Campeón del 2008. La Libertadores del 2009. Nuestra, 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 nuestra. La Liga no vale nada. La Liga es solo novelería, papá. Uno no se hace liguita por lo que los padres le dicen, sino por lo que uno siente. El Quito aquí en el corazón. ¿Qué sientes ahora con un campeonato? El campeonato ahora es lo máximo para una. Uno vuelve a nacer con el Quito, lo lleve en el corazón. Hace 25 años que soy del Quito. Mi abuelo lo vio, que ya se murió, lo vio. Y me dejó la camiseta hace tiempo. Y por eso me hice del Quito. Por mi papá y mi abuelo me hice del Quito. Y mis hijos también se van a hacer del Quito hasta las huevas. ¿Cuánto te esperaste? ¿Te esperaste siempre? ¿Qué se siente ahora ya estando campeón? Le esperé y por eso no me lo imaginaba. Este año sí pensé. Y ahora somos campeones. Bajando por esos jugadores. Luis Fernando Saritama. Donoso. Manra, del putas. Aquí estamos la hinchada, la que te alienta hasta los huevos. Y eso no no venería. Somos del putas. Deportivo Quito somos campeones. Solo somos campeones. Esto es pasión. Mi hijo está aquí, festejando conmigo. Del putas somos campeones. ¿Qué tiempo siguiendo el Quito, brother? Desde los 5 años de edad de mi hijo. ¿Y qué se siente de darle campeón? Nunca la has visto. ¿Qué se siente? Creo que realmente es algo que esperaba. Desde la edad de él. Ahora mi hijo puede ver al Quito campeón. El Quito campeón. ¿Qué se siente estar campeón, brother? 40 años. Que son 40 años de espera. Como dijeron los divistas. Se parece al cometa Halle en el Quito. Que cada 40 años se da una vuelta. Pero esto es como darme, para mí, unas 6 vueltas. Porque esto es el sentimiento de toda la plaza del teatro. No tengo palabras. Se me cae, da, 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 da el piso. Buena, por favor. Y negro paz para vos, quiteño. Ya no me muero. A ver, ¿qué se siente el título? Te vi gritando más que todos. ¿Qué se siente el título? Se siente un orgullo grande. Yo soy joven. Y mi papá me he criado desde chiquita con el Deportivo Quito. Moriré con el Deportivo Quito. Viviré con el Deportivo Quito. Yo soy de mi Quito. Yo nací un 15 de mayo. Y a mayo, a junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y noviembre, diciembre son 6 meses. ¿Qué pasa? Que mi padre se fue a dar la vuelta en el 68. Pero no se puso de acuerdo con mi madre. Entonces mi madre me alquiló para el niño Dios. Entonces por eso no pude darme la vuelta. Pero por el Quito mato, por el Quito muero. Y por el Quito estoy aquí. ¿No estabas recién nacido en la última vuelta? 6 meses. Casi en pañales se podía decir. ¿Qué se siente ahora a los 40 años de ese sentido? Es algo emocionante. ¿El mejor regalo de cumpleaños que te han dado en la vida? Es lo mejor que me han dado en la vida. No tengo palabras para agradecer a la directiva del Quito. A Sevilla. Al baluarte, a los muchachos. Como es Saritama. Como son todos, todos y cada uno de ellos que pusieron ñeque, empuje. Porque el Quito es corazón. No es un equipo de sentimiento. Es un equipo de amor y de cariño y confesión. Fue como una señal, ¿no? Que vuelva Saritama, que vuelva... Es una señal que vuelve a Saritama desde allá de México. Aunque hubieron otros que volvieron y no vinieron donde nosotros quieren festejar, no le vamos a dejar. Porque el Quito es así. El Quito cuando hay corazón se entrega todo. Alma, vida y corazón. No le pido, no le pido, orgullo nacional. Desde la plaza, el símbolo sexual. Sobre la lucha, con casta de campeón. Ejemplo de todo el continente, nuestra noble institución. ¡Otra vez! ¡No le pido, no 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 le pido. No le pido, 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 no le pido. Gracias.